Hemos olvidado Las lucecitas de mi árbol Parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Ya la tienen ahí Ya lo hemos olvidado Solo la letra Las lucecitas de mi árbol Parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí Gracias, gracias Y yo sin ti En esta soledad Recuerda el día que te perdí Recuerda el día que te jodí Y lo regalo que fue en Navidad Pues sí, en la Navidad Así es Bueno, bueno amigos, gracias Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Vaya la tiene Me hablan ¿Quién? Otro baño Hola, hola, saludos Hay un estrofa, dos Bienvenido Bienvenido, papá Cuatro, cinco, seis Vaya, vaya Se la aprende Díganle a cada uno Vaya, ¿quién no? ¿Quién comienza? ¿Comienzo yo? La mata ¿Comienzo yo? Ya Vaya, digamos Yo comienzo Otro año Ya se ha ido ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Han pasado Hemos aprendido Y ya lo hemos olvidado Gracias, gracias por los likes Vamos Dando tus likes Vamos dando los likes Sin pasarme el teléfono No importa Vamos, pongámonos ahí Bueno, vamos Así va Otro año Ya se ha ido ¿Cuánto? ¿Otro año ya se ha ido? No, no, no ¿Otro? Después aquí la tercera ¿Ya va a ir así? ¿Cuántas cosas han pasado? Ajá Mira el barco Vaya Y ya lo hemos olvidado Ya lo ha olvidado Algo, eh Ay, Dios Ay, María Ay, María Ay, María Ay, María Ay, lo hemos olvidado Y nos están cantando Por la Navidad Pero dentro Aquí en mi alma Vaya la roja Vaya Bueno, bueno Yo soy Te quieren ver con más Vaya con una tanga roja Te quieren ver en la playa ¿Cómo? Rojita Vaya, vaya Bueno Roja no tengo Pero si me la mandan Así chiquita Chiquita Me voy a mandar a depilar cabal 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 de la tanga Pues sí Porque también hay que haber creído ¿Vaya? Cabalito ¿Vaya? Le añade el ¿Vaya? Le añade el ¿Vaya? ¿Vaya? Comenzamos otra vez Va Es mejor que lo cantemos así Lo que se pueda Va Entonces cantemos Vaya aquí Y aquí me voy a tener yo Y aquí hagámonos todos Nos agrupamos Otro año ya se ha ido ¿Cuántas cosas han pasado? Algo hemos aprendido Y ya lo hemos olvidado Mi alma nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucesitas de mi árbol Parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Va acabándose de miel Y en la agonilla de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo un día que se perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad ¡Feliz Navidad! Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre me pasa lo mismo Cuando llegas a estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Que yo veo aquella foto En la que estoy junto a ti En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Contra mi pecho Digo, otra Navidad sin ti Otra Navidad sin ti Gracias, gracias Vale, la voy a poner yo Por favor, usted Voy a ponerla yo Vamos a ver Como aparece Gracias, gracias A la mejor Sopranos por ver que ha estado bonito A la mejor Sopranos por ver que ha estado bonito Vaya Martita Vaya Martita Vaya Porque cantó con todo Ahí está Eso ¿Cuál es la posición que a usted le gusta? Vuela La posición que a usted le gusta ¿A qué le gusta? Vuela ¿Qué posición le gusta? Esa es la pregunta A rojo vivo A rojo vivo Yo no sé Hay preguntas bien Yo no sé Yo solo voy a preguntar Yo no sé De la lito Bueno, señores Yo escuché una vez Y dijo ¿Cuál posición es la que más te gusta? Pero es que miren Cuando escuchan tríos Piensan cama No tríos Es uno, dos, tres ¿Veá? Entonces Hay que ¿También delanteo o defensa? Buzo, buzo Porque ya Donde mencionan tríos Ay, me da miedo No, no O sea Vayan pensando ¿Cuál es la mejor La posición que más les gusta a ustedes? Pero piensen Después me la van a decir Ajá, ajá A cada uno Le voy a preguntar ¿Cuál es la posición Que más les gusta? ¿Pero posición de qué? Yo no sé O sea Ahí está Yo le voy a preguntar Yo le voy a preguntar Usted piense ¿Verdad? Sí, sí, sí Vamos a ver No, no Es que ustedes Yo la vez pasada Hey Hagamos un trío Le dije yo No, no, no A mí me da miedo Me dijeron ¿Por qué? Le dije yo ¿Qué bayunco? No, le dije ¿Cuál bayunca? Le dije Un trío de canto Pues Un trío de canto Yo no dije No dije nada malo Pero como la gente Piensa mal Y entonces No, no Ahora ya que ya se le damos Ya está mal Ajá, va Ok Es que ya Por eso Ustedes tienen que ir pensando Ahí hay, Toronto Saludos Toronto ¿Sabe? A ver mañana Vaya Con la camisa Pues Con la camisa no 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 nos vamos ya ha visto el agua Sergio el agua aunque el agua es para las flores pero la flora la flora dice hey Sergio 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 dice Toronto que de perrito es buena dice el Toronto si hay una de perrito es que la de perrito es cuando va jalando el chuchito de perrito de perrito de perrito no de perrito no yo no se yo le pregunte va que cual es la posicion que posicion a la que mas le gusta a ustedes saludos saludos de canto de canto le gusta de canto le gusta de canto le gusta vaya de canto y a la pamper de cómo le gusta cómo le gusta la pamper a mí de frente de frente le gusta de frente ya está lloviendo dice sí pero el agua el agua para las flores qué posición le gusta a usted de baile ok vaya 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 yo no sé no qué posición le gusta a usted de lo que usted quiera o sea usted usted lo diga qué posición le gusta me gusta para parado yo soy gustoso yo soy gustoso chino pero venimos a vos te vamos a decir qué puede ser te gusta chino después voy yo después voy yo vamos a ver decir la verdad chino no estás con las cosas qué posición te gusta parado te gusta a mí me gustan varias y le voy a decir por qué a mí me gusta ya vas a ver cuántas posiciones no me miras a mí así a mí me gustan varias posiciones porque a mí me gusta de portero de defensa volante delantero me gusta delantero pues me gusta delantero o defensa yo voy a leer de que la extracto me toca delantero vaya ya venga 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 vamos a ver venga vamos a ver vamos a ver venga usted venga pero personas que sean busas es que así duerme la tortuga no, la tortuga duerme con la cabeza adentro, por supuesto verdad, así duerme y la avestruz, abre un hoyo y encierra la cabeza en el hoyo, con la cabeza enterrada vaya con la cabeza enterrada vaya la lora como duerme así duerme fíjense que, más o menos está bien, pero lo que yo he visto es que la lora nunca, pero nunca, nunca suelta el palo agarrado el palo, ahí está, ahí duerme en el palo sí, la lora duerme en el palo pajarito la lora duerme guindada, guindada no, es que duerme, sí, duerme guindada claro, no suelta el palo no suelta el palo duerme sujetada ajá, no suelta el palo no suelta el palo bueno, hey, pero aquí tenemos otra, otra persona vamos a ver vaya, altera la frontera vaya, venga, venga 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 que posición le gusta a usted a usted es la posición, por fácil que posición le gusta no, no, no diga la verdad no tenga miedo, aquí no tenga penas y aquí, todos saben a mí la posición que me gusta es sentada sentadita sentada sentada, le gusta a ella bueno le gusta sentada sentada ajá, yo pensé que le iba a decir no, no, a mí me gusta vamos a ver, vamos a ver aquí está bonito, hombre ahí está bonito vamos a ver que se vea el panorama vamos a ver vamos a ver, vamos a ver ahí está hey sí va, sí va vamos a ver aquí está bonito vamos a ver vaya a quién le gusta la posición ¿cómo? ah, Claudia vaya venga 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 vaya ¿cómo le gusta a usted? de chorizo ¿cómo? qué barba es que no se esconde no se esconde no se esconde ajá de perrito mejor no no se esconde es que uno dice que le gusta de perrito uno le gusta como duerme la tortuga como duerme la tortuga ¿verdad? ¿cómo duerme la tortuga? chayán así duerme la tortuga ok esa y el avestruz ¿cómo duerme? con la cabeza encerrada ajá ¿y la lora? con el palo en la mano con el palo en la mano ajá ¿y el zoológico cómo duerme? con el palo en la mano con la mona adentro vaya ah, con la mano adentro con la mona ahí está la mona del zoológico vaya y la y la y la y la la mona de Tarzán la mona de ella del zoológico ¿cómo duerme? ¿cómo duerme? ah, duerme como el estilo como que está en la mano no, ¿cómo duerme la mona del zoológico? ¿ah? ¿ah? ¿en qué? en el palo vaya ¿cómo duerme? ¿cómo duerme? de volgada no, no vaya el que me adivine le voy a regalar 5 dólares no, no 5 dólares ahorita el que me diga va ¿cómo duerme la mona de Tarzán? colgada en el palo colgada en el palo del árbol vamos a ver con la mona adentro no, es que la mona ¿cómo duerme la mona? ¿cómo duerme la mona del zoológico? la mona del zoológico por eso ¿cómo duerme? la mona duerme con los ojos cerrados que está de un árbol enrollada vaya pero necesito que me lo digan técnico así que me lo digan técnico ¿verdad? ¿cómo duerme la mona? ¿cómo duerme la mona de allá del zoológico? duerme con los ojos cerrados eso eso bueno señores ahí está ahí está espérenme ya me bolsearon me bolsearon pero miren eso es correcto duerme con los ojos cerrados duerme o sea que duerme con los ojos pues con los ojos duerme claro lógico eso es correcto qué bárbaro démele un aplauso aquí están los 5 dólares y estos 5 dólares me dijeron a mí el que adivine y ande con la camisa del vacil son 5 dólares con mucho orgullo exacto gracias ahí está gracias ahí está bueno señores vamos a ver vamos a ver gracias por estar en mi nombre vaya y ahora manda el saludo para Houston pues dale dale este mi hermana es Ana Roccoquilla ahí manda el saludo a Houston y yo estoy viviendo un día muy feliz y espero que ella se supere de lo que ella está viviendo y bueno el país está hermoso está bonito vivo ok ¿cuántos hay ahorita? hay hay su camisa no me están mintiendo no me están mintiendo vaya vaya ahora para los que tienen camisa ahí nada más que usted ya participó las tres que tienen camisa les vamos a hacer una pregunta sencilla la que me adivine le voy a regalar cinco dólares una por una vaya vaya vamos a ver vamos a ver sencilla la pregunta ¿pero por qué hace esa cara? concentrada 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 va concentrada chayán 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 ella está pensativa ella no sabe lo que le voy a preguntar está concentrada vaya usted usted algún día fue al zoológico vaya vaya es sencilla ¿cuántos animales había en el zoológico de aquí? sencilla la pregunta chayán 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 saludos reglando amor estamos debajo del portal muchas gracias por su consejo ella es Janina Carpa y se le hace un saludo a sus elecciones amigas Janina Cabrera saludos les tenía una pregunta bien bonita vaya chayán 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 ¿Quién quiere que le hagamos otra vez? ¿Quién quiere que le hagamos otra vez? Vamos a ver, vamos a ver. Saludos, Alfredo. Yo soy Giovanna, mi hijo. ¿Y cuántos meses? ¿Cuántas meses necesito un hijo? Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, la de la roda. Usted venía de México chingados, ha estado súper mal tuve aquí, entonces... Y aquí, la verdad, en el momento en el segundo, 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 en el segundo. Gracias, 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 la señora contenta. Señorita, Sergio, 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 Sonia Pérez te manda saludos. Sonia Pérez. Un saludo, gracias. Un saludo a la hermana Sonia Pérez. Le manda saludos también a Mirna C. Gracias. Todas las demás personas. Mónica. Niña Mónica, venciones. Ok. Mirna C. Pregúnteme, una pregunta fácil a la niña Marta Alicia me dijo. Ya le saludamos, Sonia Pérez. Un saludo, mi hermano se llama Pablo C. Ok, bueno, saludos ahí para don Pablo C. Estamos en Toronto. Saluditos hasta México. Dice, Niña Mónica, ¿Qué le digo la respuesta? El caballo. El caballo se baña cuando el dueño lo lleva a bañar. Se baña. Vaya. No, no. 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 Le dijo la respuesta pero de otra. No le ves. No. Pero solo por eso. Solo por eso. Y aquí se alineó la del embarazo. Lo que pasa es que es eso. No es. No, no. Es que también puede. Pero si usted tuviera la camisa. Regálenme la camisa. Ah, eso para eso. Tiene que venir a vacilar. Tiene que venir a vacilar. Vaya. Aquí está. Los cinco. Ahí está cayendo pistola. Vaya. Aquí está Mirna Marta Alicia. ¿Me contestó? Marta Alicia no. Ahí está. Marta Alicia. No. No veo que he dicho. Lo que pasa es que ahorita. Pero. ¿Está viniendo? ¿Está viniendo? Ok. Venga. Yo te voy a la camisa para estar viniendo. Vale. Gracias igual. Bendiciones para usted Sonia Pérez. Gracias. Si me dice usted. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Tres. Díganme el cumpleaños. La fecha del cumpleaños del suicidio. Pero si no está segura. Yo le voy a hablar por teléfono. A ver si me entiendo la verdad. Si. Yo soy serio. De los tres. Ajá. Alfredo para mí cualquier posición es buena. Solo que hay que tener creatividad. Bueno eso Alfredo. Ajá. Ahí está. Ahí está. Cinco dólares. Ahí está. Le manda saludos a Claudio Ordonez. A todas las pajaritas dicen. Saludando. Salud. 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 Venga para acá usted. Venga para acá usted. Mónica que está conectada saluditos. Yo fui el primero que la saludé. Yo fui el primero. Yo fui el primero que la saludé. Fue el primerito que la saludé. Los directores que más nos apoyen. Vamos a ver. Sí. Está bien padre. Carlos qué? Sí. Carlos qué? Carlos qué? No, don, don, don. ¿Qué? No, don Alfredo. Ah, don Alfredo. Eh, saludos don Alfredo. Alfredo. Digo uno yo, digo uno yo. Este. Pa, claro. La, la niña Claudia. Claudia qué? Pa. Este, la niña Elsa. 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 La niña, este. Una foto. Esperanza. Este, Naomi. Este, la niña. La niña. La niña. Mirna. Mirna C. Mirna C. Y la niña, este. La niña Ana. Vaya. Alguien, alguien le quiere ayudar a él. Vico. Vico. Ayúdale para que se gane los cinco bolos. Estos cinco bolas... Vamos a ver. Ayúdale, chicas, ayúdale. Liña Verde. El vio cio. El vio cio. Don Al Bani. Don Al Bani. No de Al Bani. Vico. Vico. Alfredo R. Abuelo R. La niña Nita. La niña Nita. Vierna C. Vierna C. Elsa. Niña Vanessa. La niña Naomi. La niña Pati. La niña Pati. Pati es Kibur. Ok, ok, excelente, el baño. ¿Quién es Karateka? Sí, sí. ¿Quién es Karateka? ¿Quién es Karateka? ¿Quién es Karateka? ¿Quién es Karateka? ¿Alguien va a poder cambiar de 300? ¿Nadie tiene? No, nada. Yo no quiero ir a trabajar para poder ver a su amigo. Ay, Vico, chicos. Al plano R. Dona Galvani, Vico. Vaya, la tuve. Yo no puedo ir a trabajar para poder ver a su amigo. Ahí se nos quedó alguien también. Mónica. Vaya, vaya. Mónica, claro. Mónica, Mónica. Así que... Vaya, bueno. También, también a la niña Presto Barba, alguien le mandó algo. ¿Verdad? Le mandó algo, pero no les quiero decir que le mandaron. Porque, para empezar... Le mandaron algo. Y ahí me van a dar la camisa. ¿Y qué día lo hacen? Un martes. Todos los días. Ok, ok. Vámonos. 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 Gracias, mil gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno. Y les voy a preguntar qué posición me gustan todos los que están suscritos. Chariti del Sol. Chariti del Sol también. Chariti del Sol, sí. Chariti del Sol, sí. Te apoyan también. Ok. Vamos a ver. A la Presto Barba le mandaron algo, pero quiero leer lo que le mandaron. Gracias, Chariti del Sol por el saludito. Gracias. Bendiciones. Saben que le quieren mucho. Ok. Ahorita, ahorita, ahorita. Pero aquí tengo, miren. Aquí está, aquí está. Dona Cristina Higuera te manda saludos, Sergio. Saludos al pajarito. Saludos al pajarito. Saludos. La café colado. Eso. Vaya, miren. A la niña Delphi le mandaron una...